¡Muchas gracias! Los papás volvieron a su escuela, pero a bordo de autos para recibir así su diploma y el último aplauso de sus maestras y compañeros. Los papás arronaron sus coches y tocaban el claxon cuando era su turno. En esta ceremonia incluso hubo la oportunidad de que los menores se tomaran la foto del recuerdo y se despidieran de sus profesoras. Los pequeñitos que no pudieron asistir a esta graduación recibieron su diploma por correo electrónico. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Grabaciones en tiempos de COVID. Yo soy Irán Murtado y a nombre de Yuridia Sierra, titular de este espacio informativo, hoy es 22 de junio y esta es la imagen del día aquí en Imagen Noticias. Con estas medidas no estamos transgrediendo, ellos vienen en su vehículo, traen sus medidas de protección, no tenemos contacto físico con ellos, pero si vuelven a despedirse de su estancia, si cierran ese ciclo y poder decirles adiós es una forma de decirles que fue una fortuna estar cerca de ellos por tantos años.